Mientras va con el micrófono para allá, dinos. No, que las preguntas que has planteado son la Biblia entera, o sea que... No, pues tenemos un minuto nada más. Es muy difícil contestar a esas preguntas, ¿no? Pero yo creo que hay un dato muy interesante, que seguramente el sociólogo aquí nos podrá confirmar. Las estadísticas de I más D y las estadísticas de afección a la ciencia nos colocan a... hay como tres grupos de países en Europa. Los nórdicos, que están... Inverten mucho en I más D y además son todos guays, todos quieren mucha ciencia y está todo muy bien. Los de Centro Europa, que mucho en I más D y hay división de opiniones. Y luego el sur, y estamos siempre juntos. Irlanda, a veces se pasa al centro. Pero está en el centro. No, el sur, el sur es el catolicismo. España, Italia, Portugal, Grecia y a veces Irlanda. Y nos caracterizamos por qué. Somos el grupo de cola en capacidad para la innovación y más D y el grupo de cola en cultura de la innovación o cultura científica. Esto todas las encuestas sistemáticamente. ¿A qué se debe eso? Yo creo que la cultura no se cambia en 15 días. Es un problema de siglos. Y el problema es que para poderlo cambiar algún día, primero tenemos que reconocer que ese es un problema que tenemos. Enseñamos más matemáticas, divulgamos más la ciencia, tenemos mal ordenadas nuestras prioridades culturales en relación con la ciencia y la innovación. Y todo eso hay que decirlo y asumirlo y cambiarlo si se puede. Es muy difícil cambiar. ¿Qué te está la razón? De hecho, son países que son los más pobres históricamente, los que han llegado más tarde al vuestro industrial, donde la cultura no científica tuvo un mayor peso o poder represor. Adelante. No tenemos Facebook. Sí, yo quería un poco abundar en lo que había dicho el señor Toaria. Es verdad que para la sociedad la ciencia es algo aparentemente respetado, pero yo me temo que lo que es es totalmente inocua. Es decir, todo el que vota en favor de que el científico es una persona que, digamos, representa la parte más creíble, en parte también quiere decir representa la parte que no toca nada que verdaderamente nos importa, en cierta manera. Y por otro lado, hay otro tema fundamental. La ciencia no es ni una religión ni es evidentemente una manera total de resolver los problemas. Es una manera de abordar las preguntas y una manera de dar una forma de responder a las preguntas típicas del ser humano acerca del universo. Y ese tipo de cultura lo seguimos sin tener. Si nos fijamos bien, tenemos los mejores coches, tenemos cualquier instrumento que consideráis de una tecnología más desarrollada. Nadie, como se ha apuntado anteriormente aquí, nadie sabe cómo funciona. Y lo que queremos es que el coche sea más rápido, que el coche sea más cómodo, pero eso no nos hace científicos. Estamos en realidad en una cultura cada vez más tecnológica, cada vez que queremos que nos resuelvan los problemas en menos instantes. Y ahí, como decía Arthur Seclar, una tecnología suficientemente sofisticada es indistinguible de la mágica. Y todavía seguimos teniendo un poco de pensamiento mágico en todo en realidad lo que estamos haciendo. Es decir, el espíritu crítico es lo que verdaderamente nos hace falta, la manera de plantearnos las preguntas de una determinada manera y, digamos, falsándonos nuestras propias respuestas. Ese especie de ambiente cultural es el que yo todavía veo que estamos bastante lejos, aunque obviamente estamos mucho mejor que hace 30 años por poner una fecha mítica. No, digo, por si le quieres contestar, porque luego yo le quería preguntar a Elena, por favor, que le conteste. Estamos centrando mucho el tema en la innovación, digamos, tecnológica. Yo sí que quería comentar al hilo de esto que en parte es lo que yo decía antes, que es que tenemos unos conocimientos tecnológicos, pero la sociedad no está yendo a compensada. Tenemos un cierto desequilibrio y probablemente nuestros filósofos nos deberían ayudar a pensar, los sociólogos, los antropólogos, involucrarse en este debate y a lo mejor algunas de las preguntas que han salido aquí ellos son capaces de ayudarnos, no a dar respuestas porque no creo que tengan, sino ya las hubieran dado, sino más bien ayudarnos a pensar en todo esto y por qué esto que dice. Yo creo que hay una parte histórica, lo que tú dices, de los países del sur, el catolicismo, yo lo he oído muchas veces. Una vez me decía una persona del tema, por ejemplo, la palabra innovación en árabe tiene la misma raíz que herejía. Cuando tú tienes una palabra cuya raíz es equivalente en un tipo de cultura donde la religión tiene tanta importancia, es tremendo. Innovación y herejía, la raíz de esa palabra árabe es la misma. Entonces, hay un pozo cultural, los hijos de algo se estaba mal visto que trabajaran. O sea, empiezas a pensar, se echó de aquí a todos los que trabajaban y se quedó del país como un solar. Probablemente hay muchas de estas cosas que antropólogos, sociólogos e historiadores nos ayudarían y sobre todo yo creo que lo importante no es a resolver por qué estamos aquí. A mí me parece muchísimo más relevante a ver cómo vamos hacia adelante. Pues ahora vamos a ir, si lo introducimos. Yo quería únicamente agradecer a José Juan, a tu área, que es que le sale el tren en algo así como 15 minutos. Pero no me resisto a decirle que tiene toda la razón y que por último, como ha dicho Miguel Ángel Quintanilla, es un problema que no se resuelve en un año ni en un decenio, si en un par de generaciones. Pero lo confortador, lo que anima es que estamos en el buen camino. El que la gente reconozca que la ciencia es importante ya es un primer paso decisivo, aunque luego en los comportamientos cotidianos hay un desfase entre esa creencia y los comportamientos reales. Muchas gracias. Bueno, José Juan, muchas gracias por tu presencia, que has hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros. Una persona como tú, bueno, nos puede ilustrar muchísimo, nos lo ha hecho. Y bueno, yo le pediría un aplauso para José Juan. Y muchas gracias. Y que no pierdas el tren. Y si pierdes el tren, vuelves. Claro, lo que es que es que es el cacharrón. Vuelves y... Que será un placer. Y una postilla. Muy bien, a ver, Miguel Ángel. Una postilla a lo que ha dicho el... No, perdón, no sé si hay alguien más que había solicitado el micrófono, pero no, no, mientras vas con el micrófono, pues... Una postilla muy rápida a lo que ha dicho Elena. Herejía e innovación tienen la misma raíz en árabe. En español también. ¿Sí? Sí. En el diccionario de la Real Academia de 1735, creo que es, había una palabra que se llamaba novator. Y novator se define en ese diccionario inventor de novedades. Dícese regularmente del que lo hace peligrosamente en materia de doctrina. O sea, un herejeo. Esto se mantuvo hasta el siglo XIX, esta acepción de la palabra novator o novador. Joder, pues... A ver. Ah, sí, perdón. Le paso muy brevemente. No es lo mismo adorar los productos tecnológicos o científicos que ser científico, aparte de que se miente. Hay regímenes totalitarios, estoy pensando en varios, no daré pistas, que tienen unos productos extraordinarios de tecnología y están pensando en hacer otros, le hace cohetes, bombas atómicas, etcétera. Y lo mismo que los chicos o las chicas que pueden adorar su móvil sin saber para qué les sirve, solo quieren que les sirva. En un caso para llamar y en el otro lado para exterminar al enemigo. Entonces, esos matices tienen su importancia. Uno puede ser muy oscurantista o declararse muy oscurantista y después hacer un uso extraordinariamente racional de la tecnología para determinar las cosas. Gracias. Muy bien. Yo quise hacer una aclaración rapidísimo. El Vaticano no tuvo la idea de revisar el juicio de Galileo, fue la Unión Astronómica Internacional quien lo solicitó. O sea, no fue idea del Vaticano. Los astrónomos solicitamos, nos abrieron los archivos, se revisó el juicio, pero lo importante es que hubo una declaratoria pública del Vaticano que respeta el quehacer de la ciencia y de los científicos que respetamos las creencias de las personas. Yo creo que el Vaticano solito no lo hubiera hecho. Muy bien. A ver, una última pregunta porque luego iba a pedir a los que participan un mini resumen de dos minutos porque son las 125. Adelante. Hola. Yo solo quería hacer dos comentarios. Uno en relación con que se está comentando, porque ha derivado por ahí y ha comentado lo de los biocombustibles, es que creo que ha quedado claro que la ciencia no es neutral. Entonces, invertir en biocombustible tiene unas implicaciones, por ejemplo, a la hora de producir los elementos, por ejemplo, las materias primas, que afecta a personas y que normalmente el que va a invertir ese dinero en este mundo actualmente van a ser empresas con unos intereses económicos que a lo mejor creemos que a nosotros benefician, pero puede perjudicar a mucha gente. Por lo tanto, esa investigación, a lo mejor hay gente que es gracia porque la ciencia no es neutral, al menos porque siempre va a tener un uso en ese sentido. Pero lo que yo quería preguntar, y más o menos ha contestado, pero aprovechando que hay aquí representante de una gran empresa española, yo creo que es el principal problema que tiene España en estos momentos a nivel de innovación. La ciencia tiene mucho prestigio, sea por tecnología, sea porque nos interese realmente, pero aquí no hay nadie que invierta dinero en ciencia o en innovación. O sea, estamos viendo que es un país que no estamos invirtiendo en innovación como están invirtiendo otros países. Entonces, mi pregunta es si realmente piensan que el sector productivo español o la gente que tiene dinero está cambiando el chip y cree en la innovación, o sea, yo me refiero que pienso que creer innovación es invertir dinero, si tiene solución o si bien que ya está teniendo esa solución. A ver, una respuesta rápida. Bueno, yo quiero decir un poco que desde una parte, y esto puede ser más que este congreso sea de científicos y se diga a las empresas que no invierten lo suficiente en innovación, pero yo también haría una pregunta aquí en relación con el mundo global. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis un proyecto, podéis ir a California para que os den dinero para financiar y seguir adelante ese proyecto? Es decir, si hoy hay los Venture Capital que están en Estados Unidos, que pueden tener miles de millones de dólares para llevar adelante proyectos que puedan convertirse en productos, están abiertos a cualquier ciudadano del mundo que les vaya a presentar la idea. ¿Dónde veo yo más las dificultades? Veo las, o sea, cuando un producto se puede convertir en un ciclo corto de tiempo, en algo del que se pueda obtener beneficio económico, me parece fácil hacerlo, entre comillas. Cuando tienes que hacer una investigación más de base, que es la que no tiene un resultado en el corto plazo, esa es la parte que a mí me parece más difícil. Y esa es la parte donde os tengo que decir que hoy las empresas europeas miran demasiado a corto plazo y hay un problema en relación con la ubicación del dinero, y acabo con esto, que es muy importante, y es que en Estados Unidos hay un montón de dinero colocado a 20 y 30 años de plazo, porque son fundamentalmente los fondos de pensiones privados los que colocan el dinero con perspectiva de 20 años, y en Europa no hay dinero que se coloque con perspectiva de 20 años. Hay sistema de pensiones público más seguro, probablemente para la concepción, o depende de una concepción, pero no hay un dinero que se invierta para 20 años, hay un dinero que se invierte solamente en el corto plazo. Por tanto, no hay quien esté viendo los rendimientos en un plazo muy largo de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Ya sé que quieres contestar, pero mira, es que son las siete y media... ¿Es un 30 segundos? 30 segundos. Adelante, muchas gracias. A mí solo me gustaría hacer un apunte de todo lo que se ha hablado, y es que se está hablando de ciencia, se está hablando de innovación, y todo el mundo ha hablado de tecnología, pero nadie ha hablado de que también innovación es ingeniería genética, es terapia génica, son células madre, y la... bueno, igual le he llegado tarde, es que le he visto la cara, pero... Que en esa parte sí que necesitamos una comunicación de la ciencia ya, porque lo vamos a tener ya, lo vamos a tener muy cerca, y en ese tema la sociedad sí que no va a ser nueve de cada diez va a apoyar a un científico, van a ser igual cinco o van a ser seis, y tenemos que informarles antes para que realmente se puedan acceder a esa tecnología. Muy bien, muchas gracias. Ahora yo iba a pedirles a las personas que están aquí, nada más 30 segundos, aquí hay una serie de señores que les dan a escoger entre jubilarse a los 67 años, pero eso sí, invertir una parte del dinero en ciencia, o jubilarse a los 55 y no invertir una de ciencia. Por favor, un argumento para la cual les justifique que tienen que estar hasta los 67 años trabajando, invirtiendo en ciencia. Venga, 30 segundos. No, yo diría que la... ¿Qué es el dinero? En la esencia de lo mejor del ser humano está en aportar algo a la sociedad en la que vive. La mejor manera de aportarlo es innovando. Bueno, yo voy a hacer alusión a un argumento que me dio Moncho Ramón, que está ahí el otro día. Yo soy de izquierdas y yo creo que la ciencia es patrimonio de la izquierda desde la ilustración para acá. Al menos yo soy de una izquierda política que reclamo esa tradición y yo creo que eso para mí es suficiente. Me puedo pagar hasta los 70 años y no jubilarme y seguir pagando al Estado dinero para que invierta en la formación científica de la ciudad. De acuerdo. Yo digo porque hoy no vamos o moremos. Exacto. Yo iba a decir yo que investigación es conocimiento y yo creo que lo único que un hombre no debe renunciar es a conocer. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo siento, tenemos que cortar ya porque me están diciendo que me dicen que no es bien. Muy bien. Gracias. Gracias.